La Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales es una agencia humanitaria presente en nuestro país hace más de 45 años. Desde 1973 viene brindando ayudas al necesitado, promoviendo su desarrollo integral y ejecutando acciones de respuestas ante estas situaciones. La principal misión de ADRA Paraguay es mejorar la calidad de vida de las personas, familias y comunidades a nivel país. Cuentan con un equipo de personal experimentado que diseña, gestiona e implementa sus programas de acuerdo con los planes estratégicos y otros requisitos. Dentro del equipo técnico de ADRA están coordinadores de proyectos, expertos en los campos de salud, nutrición, agricultura, agua, higiene, saneamiento y educación. En los últimos meses estuvieron realizando varios trabajos tanto en comunidades como escuelas de las zonas de intervención en el marco del Sistema Integral Familiar II, llegando a los departamentos de San Pedro y Guairá, con el fin de proyectar las capacitaciones que apunten al desarrollo de las distintas comunidades. Siguen con el plan de mapeo de las necesidades latentes en las instituciones escolares con relación al área de agua y saneamiento.